Juntos a los lugares que juntos caminamos, que juntos recorrimos, pero no te encontré. Yo he vuelto al boulevard, y al pequeño café, y al viejo de las flores, por ti le pregunté. Aún recuerdo el árbol, donde yo te besé, tú escribiste mi nombre, y yo el tuyo también. El cielo fue testigo de él, el cielo fue testigo de él, del boulevard y del café, del árbol donde la encontré. No puedo olvidar, el día que él, sentada en el parque, la besé. Los cielos jugando, las palomas volando, te llevo en mi mente, oh mi Esther, una fotografía. Ella era extraña, conversaba con el viento, le tenía miedo al tiempo, se peinaba en madrugada, para recibir al sol. Se sentaba en la ventana, y dibujaba en los cristales, con sus manos una cárcel, para atrapar al sol. Si en su mirada, que tenía la morada, que decía su llorada, moraría hasta tu almohada, a tirarte el corazón. Y abrazaba y me quedaría, que soltara mis cometas, que en su vientre viviría, porque esa brillante pasó. Yo pienso en ti, viven, yo pienso en ti, viven, tu mirada. Yo pienso en ti, viven, yo pienso en ti, viven, tus mañanas. Yo pienso en ti, yo pienso en ti, yo pienso en ti, yo pienso en ti Yo pienso en ti, yo pienso en ti